Raúl de Molina revela que padece de problemas de salud. Raúl de Molina ha preocupado a todos en principio por su ausencia en el gol de la flaca. El reconocido animador estuvo alejado de las cámaras por alguna semana, lo que hizo que sus seguidores estuvieran alerta a cualquier mensaje que publicara el conductor. El cubano estuvo disfrutando de unas vacaciones por Madrid y realmente pues duró un poquito más porque allá se contagió del COVID-19. Fue en el programa que Raúl de Molina contó todos los detalles y explicó que el coronavirus lo mantuvo retenido en Madrid por todo ese tiempo. Después de contar con detalle todo el proceso de su contagio y la forma en la que se enteró, el conductor cubano también dio a conocer cuáles han sido las consecuencias que ha dejado en su cuerpo este virus. Aunque afortunadamente no es nada grave que le impide movilizarse o impida hacer las cosas importantes del día a día, sí reconoció que no es nada cómodo. Raúl de Molina contó que las manos a veces se le duermen por las noches y no siente los dedos y esto fue después de la COVID. Se siente como dormido. Mi esposa cuando se entera de esto el otro día me dice Dios mío, otra parte de tu cuerpo más dormida por lo que ustedes saben que Raúl siempre anda chistoseando. Y es que realmente ni siquiera con estos complejos de salud Raúl ha perdido el sentido del humor y de ahí que todos sus compañeros estén encantados con su regreso y le hayan echado de menos. A pesar de esta situación de salud vivida, el conductor reconoció haber disfrutado de lo lindo de las tierras españolas y especialmente de la ciudad de Madrid. Raúl de Molina contó que la ciudad de Madrid